Ana Gabriela Soto Ramírez, Aitana Bravo López y Camila Arcadia Hernández representaron a Puerto Vallarta y al país en la Olimpiada de Robótica, importante competencia internacional que se realizó este fin de semana en California. Con una asistencia de alrededor de 120 niños de diversos países, las jóvenes vallartenses participaron en la categoría Open. Su prueba consistió en presentar un proyecto el cual ayude a la comunidad y sobre todo sea amigable con el medio ambiente, utilizando la robótica. Ellas se encargaron de construir una máquina que produce ladrillos con el desecho de plásticos que se recolectan en las playas y de esta forma generar este material para personas de escasos recursos y sobre todo apoyar a comunidades. En esta justa a nivel internacional estuvieron los mejores representantes de sus países, todos con un elevado nivel de competencia, que por cierto, este resultado se logró por primera vez para un equipo de niños y de México. Ellas obtuvieron el primer lugar en su categoría. Además, estas competencias son importantes ya que enseñan a los niños a enfrentar la presión y a saber resolver problemas. Además, los hace conscientes de lo que es el calentamiento global. Para estas niñas es todo un orgullo haber representado nuestro país y que sepan que Puerto Vallarta tiene bastante talento, el cual destacan. Es importante seguir apoyando. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.